¿Por qué hay que leer el conde Lucanor? Porque nos enseña muchas cosas o nos las recuerda, porque la condición humana está ahí reflejada y porque es un libro divertido. Hasta el siglo XIV no se escribió prosa de ficción en castellano. Hasta el siglo XIV la literatura sólo se había escrito en verso. El cantar de Mioci, del llamado Mester de Juglaría, y las obras del Mester de Clerecía, que son varias, Libro de Buen Amor, de Juan Ruiz, o la obra de Gonzalo de Berceo, Milagros de Nuestra Señora. El libro de Alexandre, de autor anónimo, también pertenece al Mester de Clerecía. Pues bien, todas estas obras están escritas en verso y tienen un carácter narrativo. Saludos y bienvenidos a La Lengua en el Oído. Comenzamos. Por tanto, don Juan Manuel es el primer autor en prosa de ficción en castellano. Nunca antes se había escrito prosa de ficción en nuestra lengua. Don Juan Manuel es conocido sobre todo por un libro, El Conde Lucanor, aunque escribió otras obras. Crónica abreviada, Libro de la Caza, Libro del Caballero y del Escudero, Libro de los Estados, Tratado de la Asunción de la Virgen María, Libro Infinido y Libro de las Tres Razones o Libro de las Armas. El libro de El Conde Lucanor es una colección de 51 cuentos que proceden de la tradición oral y también de la oriental y griega. Es decir, no se trata de una obra original completamente. Don Juan Manuel reelabora una serie de historias y cuentos que ya se conocían y que estaban recogidos o escritos en las Mil y una Noches o en las fábulas griegas de Esopo o también en las colecciones de cuentos tituladas Sendebar y Calila y Digna. Por tanto, Don Juan Manuel no es un escritor original en el sentido que para nosotros tiene hoy la palabra original. Pero lo importante en Don Juan Manuel es que al escribir o reelaborar estas historias en castellano está impulsando la lengua en la que escribe y le está transmitiendo a esa lengua un prestigio del que había carecido hasta la llegada de Alfonso X el Sabio. ¿Por qué el castellano, como las demás lenguas que se hablaron en la península, no tenía prestigio? Porque la lengua de cultura, la lengua que se utilizaba sobre todo en los documentos administrativos y jurídicos era el latín. Esto no quiere decir que en el siglo XIV se hablara latín en la península ibérica. No, no es así, sino que el latín era una lengua de referencia cultural y se utilizaba solamente para los documentos escritos hasta la llegada de Alfonso X el Sabio, como acabo de decir. Es decir, en la península ibérica, en la parte que hoy corresponde a España, se hablaba ya castellano. Los cuentos del conde Lucanor siguen una estructura fija, independientemente de que los haya más largos o más cortos. Y además encontramos cuentos e historias que nos sonarán, como el cuento de la lechera, que en el conde Lucanor se titula de otra forma, lo que sucedió a una mujer que se llamaba Doña Truana. O una serie de fábulas muy conocidas, como la que se titula lo que sucedió a una zorra con un cuervo que tenía un pedazo de queso en el pico. Entre otros muchos cuentos de la tradición oriental, como acabamos de decir. Por tanto, la estructura que presentan esos cuentos del conde Lucanor es la siguiente. El conde Lucanor tiene un problema personal que le comenta a Patronio, su consejero. El consejero entonces le responde que ese problema que le cuenta le recuerda a un caso de un cuento que él conoce. Patronio entonces cuenta el cuento al conde Lucanor. Después Patronio le aconseja al conde basándose en la historia que acaba de contarle. En el siguiente paso, el cuento se cierra con una referencia a que el autor, es decir, Don Juan Manuel, le parece bien tener en cuenta ese cuento aproximadamente de esta manera. Y como Don Juan creyó que este cuento era bueno, lo mandó poner en este libro e hizo estos versos que resumen la moraleja. Es decir, de alguna forma Don Juan Manuel interviene en su propio cuento al final de la narración. Y finalmente la moraleja en forma de verso. Y es todo. Muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo de La Lengua en el Oído.